Hola amigos del Fútbol Femenino EC, nos encontramos con la capitana Merli Zamblano del equipo Ñañas. Cuéntanos, ¿cómo te sentiste y cómo viste a tu equipo durante este cotejo contra Barcelona SC? Bueno, muchas gracias primero a ustedes, Femenino EC que siempre está presente. La verdad, sabíamos al rival que nos íbamos a enfrentar, es uno de los favoritos, ¿no? Entonces uno nunca debe pensar que viene a golear o solo a defenderse. Tienes que hacer el trabajo de la semana, lo que te dice el profe, y yo creo que se reflejó en la cancha. No entraron los goles, pero vamos a seguir en la lucha. O sea, venimos de un bajón, pero eso no quiere decir que ya perdimos todo, entonces seguimos en pie. ¿Te encuentras satisfecha con el proceso que has venido realizando con tu equipo? Sí, la verdad que es muy positiva en todo momento. El cuerpo técnico creo que asumió un reto muy grande como cada una de las jugadoras, y creo que se ha demostrado en la cancha. ¿Y cómo ves a los equipos que están dentro de esta Superliga Femenina? Bueno, cada año yo creo que es muy competitivo, es lindo, pero es muy hermoso cuando hay competencia, ya que el fútbol femenino del país va a crecer y vamos a tener una selección que va a llegar a otro mundial. Bueno, esto fue todo con la capitana Merle Zambrano de equipo Ñañas. No olvides seguir la página de Fútbol Femenino EC para mantenerlos informados. Un saludo cordial a Fútbol Femenino EC, que siempre están. Carlitos, un abrazo.